hola a todos bienvenidos a nuestro canal emprender mejor mi nombre es victoria hola manuber bienvenidos a este nuevo vídeo de emprender mejor este es un nuevo vídeo de la serie de cómo vender en amazon BIC si este es el primer vídeo que estás viendo para un poco te recomendamos tú que vayas directamente al primero porque de qué venimos hablando de todo de todo de cómo es la vida de un vendedor de amazon cómo empezar cómo qué paso seguir de todo todo gratis de todo cosas impositivas buscar productos listados crear la cuenta de vendedor de todo estamos hablando y esto no termina acá así que si no están suscritos al canal los invitamos a que se suscriban porque tenemos un montón de planes para todo el año para todo el resto de todo así que los invitamos a que se suscriban al canal y basta de hablar vamos a contarles de qué venimos a hablar justamente hoy hoy les venimos a contar BIC escucha bien hoy tenemos un vídeo que está muy bueno y está basado en muchas preguntas que nos hacen y muchos me que nos mandan acerca de los cursos para vender en amazon curso sí curso no curso sí curso no que no lo hago que no lo hago que qué hago que sí cuál hago cuál hago por qué lo hago porque tengo que pagar un montón de cosas así que les vamos a pedir que sigan este vídeo que no le den adelantar que porque vamos a tratar de explicar al detalle qué esperar del curso qué no esperar para qué sirven y qué son no y también recomendaciones para que ustedes vean cuál no les conviene si es igual cuando que les convence que no se convence así que vamos a hablar muchísimo sobre este tema así que quédense hasta el final de este vídeo antes que nada le queremos recordar que toda la información que van a ver este vídeo está basada en la experiencia profesional y no debe ser tomada como una obligación de comprar el curso en especial vamos a ahorrarle un montón de tiempo a mucha gente no tiempo y dinero tiempo y dinero que es un montón a todas aquellas personas que están queriendo hacer un curso para no sé instruirse en algo y sin hacer nada sin hacer ningún esfuerzo de nada quieren ganar muchísimo dinero todas las personas que ponen en google cómo hacer dinero sin hacer nada o en facebook y buscan esta clase de negocios les recomendamos que corten acá no más este vídeo que dejen de seguirnos y que se mantengan alejados de cualquier tipo de inversión porque guarden las taquetas de crédito pueden llegar a caer en un montón de estafas claro pero bueno si al contrario ustedes si realmente tienen muchas ganas de hacer un curso y progresar y meterle de todo para poder tener éxito si continúen viendo este vídeo ahora vamos a lo positivo vamos a explicar qué son estos cursos y qué esperar de ellos no que esperar exactamente primero y antes que todo lo que nos brinda un curso sea cual sea es un sistema no es tratar de seguir un sistema y lo que nos enseñó son técnicas que nosotros debemos aplicar en este caso a en amazon para poder no buscar un producto para poder tratar de encontrar un producto que sea rentable buscar algún proveedor que nos dé algún buen precio en sí lo que nos enseña es un sistema que nosotros debemos seguir para poder conseguir el éxito exacto es cómo empezar digamos nuestro negocio en amazon con el pie derecho no como qué paso seguir o qué técnicas aplicar o estrategias para empezar nuestro negocio en amazon de la mejor manera posible pero tenemos que tener en cuenta que un curso lo que está tratando de decir por decir una frase cliché nos está enseñando a pescar no nos está dando el pescado qué quiero decir con esto y el curso no es un negocio en sí el curso no te va a decir muchachos vendan este producto y se hacen rico de un día para el otro sino que nos va a enseñar cómo vender en amazon hoy en día amazon y comercio electrónico están creciendo en todos lados en todos los países es el presente no es ni siquiera el futuro entonces como siempre decimos tiene algo muy bueno el comercio electrónico que se puede empezar con menos inversión no entonces lo que tratan de hacer los cursos es cómo enseñarnos a nosotros a ingresar a este nuevo mundo del comercio electrónico de la mejor manera posible cometiendo la menor cantidad de errores posible claro que lo que pasa también cuando uno comienza con estos cursos trata de como decimos no empezar con el pie derecho porque nosotros si vamos haciendo un poco estos cursos paso a paso lo que vamos haciendo es un poco disminuyendo los riesgos a los que nosotros nos podemos enfrentar si nos queremos no lanzar de uno afortunadamente el mundo cambió muy rápido y lamentablemente las universidades o los colegios no se adaptaron a este cambio tan rápido no nos está enseñando a ser como ser ser humano del año 70 más o menos y por eso es que la gente recurre o tiene la necesidad de distintos tipos de cursos para distintos sectores de la economía para aprender cosas que necesitamos saber para vivir hoy en día no por eso la proliferación de estos tipos de cursos online si están queriendo comprar o ver algún curso para vender de forma profesional en amazon nosotros tenemos como un par de recomendaciones para darles a ustedes para que se fijen a ver cuál les puede llegar a caer mejor recomendación número uno es que siempre hagan valer su dinero siempre si si porque no no vayan rápido y clic y denle así y compren el primero que se les cruza no uno tiene que hacer valer no su dinero porque a nosotros nos cuesta ganar ese dinero por lo tanto lo que le recomendamos es que sigan a las personas que ofrecen cursos que miren sus canales su grupo de facebook la mayoría la mayoría todos tienen un canal de youtube están en redes sociales o sea ahí pueden tener ustedes el primer contacto además porque cuando estamos expuestos en redes sociales es muy difícil esconderse de lo que uno es no entonces ahí pueden ver vean los comentarios cómo responden cómo atienden las dudas de las personas que cómo piensan no porque ellos van a dar diferentes tipos de recomendaciones acerca de negocios y pueden ver cómo piensan y qué pensamientos tienen con respecto al negocio de vender en amazon y ustedes de ahí se pueden sacar muchísimas dudas además también pueden ver si básicamente si les cae bien esa persona no porque después lo van a tener que escuchar después lo van a tener que escuchar un montón en el curso y quizás van a tener relación después entonces primero más que todo también ver si les cae bien si cómo explica ustedes lo entienden como dijimos la mayoría tiene canales de youtube pueden entrar pueden ver qué información ofrecen y también qué modelo un poco de negocio ellos están tratando de enseñar porque cada uno tiene diferente uno empieza por cosas chicas otro arranca por cosas más grandes entonces qué es lo que ustedes se sienten más cómodos y súper importante contáctenlos y mándenles un mail si tienen algún otro canal mándenles consultas de que ustedes quieren realizar un curso y que tienen dudas a ver cuál es el nivel de respuesta y por qué no nosotros recomendamos esto porque si ustedes están mandando un mail diciendo que quieren comprar el curso o sea significa que ustedes quieren poner dinero a ellos y no les contestan rápido imagínense el nivel de respuesta que pueden llegar a tener si ustedes hacen el curso y tienen una duda nuestra experiencia cuál fue nosotros estábamos ya habíamos empezado a vender en amazon pero nos dimos cuenta que era un poquito más complicado que poner un simple producto y empezar a vender empezamos a investigar y dimos con Impericom le hicimos una consulta y qué pasó directamente nos llamaron por skype era loco porque era como ver un famoso para nosotros tanto youtube, tanto youtube, era muy famoso a qué vamos con esto a ese nivel de respuesta de lo que nos referimos no de uno consultar no de preguntar qué es lo que ofrece nosotros no nos llamaron nos resolvieron todas las dudas nos explicaron esto mismo que estamos explicando nosotros ahora que esperar que no esperar cómo funciona el negocio y cómo funciona la academia nos prometieron el tema de las actualizaciones constantes el grupo de facebook del alumno de la asesoría personalizada el viaje a china todo incluido no por nosotros no entonces ver un poco que que nos puede ofrecer la academia a cual nosotros queremos iniciarnos para ver si nos va a servir o no tal cual sobre todo este tema de lo que es una asesoría no de la asesoría ya sea personalizada lo que sea pero que estar un lugar donde uno pueda sacarse dudas porque cuando uno hace el curso está todo bien pero cuando comienza a poner todos esos conocimientos de práctica ahí muchísimas preguntas se nos vienen a la mente y necesitamos un lugar a alguien a donde poder volcar esas dudas para poder seguir progresando para alcanzar el éxito si vender en amazon no es simplemente poner un producto en amazon eso es solamente el primer hito por así decirlo no es todo un proceso desde elegir el producto ponerlo en amazon y después venderlo claro así que vamos a ir con una recomendación un poco final no porque el momento de invertir o no en un curso a veces nos llega a esa duda de hubo es dinero no es dinero es es un montón o poco depende de los ingresos de cada uno pero piensen que el curso se paga solo y por qué digo esto vi porque nos esa esa esas técnicas o estrategias que nos pueden seguir ese paso a paso nos van a hacer ahorrar un montón de errores y los errores cuestan dinero no cuesta muy caro lo sabemos también elegir mal un producto cuesta caro no entonces no podemos llegar a perder un montón de tiempo un montón de dinero por eso es que decimos que muchas veces la elección de un curso nos puede hacer hacer que se pague solo tal cual porque justamente siguiendo un sistema teniendo una técnica lo que hacemos es ir disminuyendo los riesgos como hablábamos hace un ratito para tratar de que en este embudo no de que cada vez podamos llegar realmente a tener esta lo que nosotros queremos lograr de concretar nuestro proyecto y tener éxito siempre y cuando disminuyendo un poco los riesgos informándonos educándonos porque estos son negocios nuevos no ya vienen hace bastante pero cada vez va habiendo más gente y realmente necesitamos instruirnos de manera correcta para poder realmente lograr buenos resultados si dijiste algo muy clave que es el tema de educar no porque hay un montón de vendedores en el comercio electrónico se van van viendo que es un auge y se manda no y si nosotros ya contamos con una estrategia con un plan a seguir un paso a paso ya estamos dentro del 5% de vendedores no ya contamos con una ventaja diferencial que nos va a llevar un poquito más por ejemplo por decirlo a tener el éxito no bueno amigos vamos cerrando este vídeo esperamos que les haya gustado toda la información como siempre les decimos si les gustó este vídeo sigan con este vídeo que les va a parecer súper interesante y no olviden de suscribirse suscríbanse porque vamos a seguir con esta serie de vídeos de amazon así que no olviden suscribirse denle click a la campanita suscríbanse denle click a este botón y nos vemos en el próximo vídeo de emprender mejor adiós amigos